Estoy con el presidente de la Federación de Trabajadores de Obras Sanitarias de Chile, acá esperando la comitiva que viene del territorio argentino por la marcha continental por el agua y la vida. Hugo Maturana, ¿qué importancia tiene para FENATRAO estar participando de este evento internacional acá en Curarregua? Queremos expresar el apoyo a esta caminata, a esta maratón de gente preocupada por el medio ambiente, por el tema del agua especialmente, y respaldarlo apoyándolo en esta iniciativa para despertar conciencia en la ciudadanía especialmente. Gracias Hugo. Acá está acompañado del director ejecutivo de la Federación, que vienen viajando desde Valparaíso, Santiago, Puerto Montt y la ciudad de Temuco. Gracias, profesora.